Más que hayan venido el día de hoy aquí a Monterrey para tener esta celebración. El día de ayer nos fue el día de las madres, un día que para todos desde pequeños nos traen muchos recuerdos. Como bien decía Sergio, algunos tenemos la fortuna de tenerlas aquí entre nosotros, otros más ya están allá con Dios nuestro Señor, pero siempre con ese recuerdo, con ese afecto, con ese cariño que una mamá tiene para con sus hijos y que los hijos tienen para consumar. La idea de este convivio, de este evento es precisamente reconocerles a todas ustedes el esfuerzo que hacen, la dedicación que lo ponen todos los días al cuidado, a la guía de todos los hijos que están formando para tener un mejor Nuevo León y un mejor México. Yo les dije en campaña que íbamos a regresar, que nos íbamos a estar bien, que íbamos a estar en contacto. Les di mi número celular en muchas ocasiones y me da mucho gusto, como siempre, recibir llamadas para un apoyo, para un consejo, para una observación por parte de todos ustedes. Y esa es la idea y ese es el compromiso del propósito de un servidor público. Porque nos debemos a todos ustedes. Ustedes hicieron posible que hoy podamos estar en la Cámara de Diputados. Hicieron posible que Peña Nieto sea presidente de la República. Porque había que darle un giro al país. Había que darle una nueva dinámica. Había que hacerlo más sensible de las necesidades de la gente. Y con ese compromiso llegó Peña Nieto a la presidencia de la República. Y si ustedes recordarán, yo les decía que para que Peña Nieto pueda cumplir todos los compromisos que él venía haciendo a lo largo y ancho del país, necesitaba de una Cámara de Diputados que le aprobaran las reformas necesarias para que eso se pudiera cumplir. Compromisos muy importantes como el 65 y más, el apoyo a las madres noteras, el hecho de que existan computadoras e internet en las escuelas, el apoyo para las becas, para que a la gente le alcance con su salario, para que las madres deprimen el gasto en la casa. Esto no se hace de la noche a la mañana. Se requiere de muchos esfuerzos, se requiere de muchas reformas. Y eso es lo que estamos haciendo en el Congreso de la Unión. Estamos transformando las leyes de México para poderle darles las herramientas al presidente de la República para que aquí en Nuevo León, con nuestro gobernador Rodrigo Medina, puedan tener más recursos y más apoyo para todas ustedes. Y eso es lo que estamos haciendo. Y no lo podríamos hacer de otra manera si no fuera con el apoyo que ustedes nos han dado. Son ustedes realmente las que nos dan la fortaleza como mujeres, pero también como madres, para salir adelante. La guía.